En nombre del Banco de la República, del Instituto Colombiano de Antropología, de la Gobernación de La Guajira y de todas las otras entidades que nos han apoyado para la realización de este proyecto, como la Comisión Colombiana del Océano, les agradecemos por estar presentes en la jornada de la tarde de este simposio en su último día en la ciudad de Bogotá. Vamos a empezar en nuestras conferencias de la tarde con la profesora Adelaida, Adelaida Sordis Nájera, quien es doctora en Ciencias Jurídicas e historiadora de la Universidad Javeriana y magíster en Investigación Social Interdisciplinaria, miembro de número de la Academia Colombiana de Historia y de la Academia de Historia de Barranquilla y correspondiente de las de Bogotá, Cartagena de Indias y Real Academia de la Historia de España, entre otras. Ha sido directora del Área Cultural del Banco de la República en Cartagena, del Archivo Histórico de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano y del Archivo Histórico del Atlántico y profesora en la Universidad Javeriana en la Cátedra de Historia Económica de Colombia y profesora invitada por las universidades del Norte de Barranquilla, la Corporación Tecnológica de Bolívar en Cartagena, Industrial de Santander en Bucaramanga, del Rosario en Bogotá y Georgetown en Washington. Es autora de libros como Los Judíos en Colombia, una aproximación histórica del 2011, Ganadería en Colombia, Cinco Siglos Construyendo País, de Bogotá 2008. Antonio de Arevalo, La Pacificación de la Provincia del Río del Hacha, 1770-1776. El Registro Oculto, Los Sephardíes del Caribe en la formación de la Nación Colombiana, 1813-1886. Y Cartagena de Indias durante la Primera República, 1810-1805 de 1998 de Bogotá. Profesora Adelaide, mucho gusto en tenerla aquí nuevamente en el segundo simposio y adelante. Muchísimas gracias. Quiero dar las gracias muy especialmente al Banco de la República que me acoge nuevamente en esta conferencia. ¿Sí se oyen? Sí. A la Comisión Colombiana del Océano que nuevamente me acoge. Yo participé en el atlas que sacó la comisión sobre el atlas marítimo del siglo XVIII, a Nara Fuentes, organizadora de este simposio y muy especialmente también al gerente del Banco de la República, bueno, no, hoy gobernador de La Guajira, el doctor Ulíder Guerra, mi gran amigo, con quien pues tenemos tantos vínculos, no solamente de amistad, sino de territorio, diría yo, porque La Guajira es para mí un territorio muy especial y yo soy muy guajira. En la historiografía colombiana se ha estudiado profusamente la independencia y se sigue estudiando y se seguirá estudiando, porque desde luego, pues, la historia es algo que continuamente se activa, se renueva a medida que se van conociendo nuevas fuentes, nuevos desarrollos. Pero yo he encontrado que la independencia se ha trabajado sobre todo en la independencia del territorio. La historiografía colombiana sobre la independencia trata muy poco la independencia en el mar. Y yo lo atribuyo al hecho que este era un país eminentemente marítimo, pero la destrucción de Cartagena en 1816 significa el desplome de la región del Caribe colombiano, significa el desplome de ese interés que había por el mar, y no hablemos del Pacífico, pues, que eso fue todavía más notorio. Entonces, es natural que se estudie la independencia y la acción de nuestros libertadores en relación al territorio, exclusivamente en relación al territorio. Ay, qué bueno, gracias. Sí, así está mejor. Sí, porque así no me brillan los anteojos. Pero resulta que la independencia se dio en el mar, la independencia se dio en el mar y España perdió el mar. Y al perder España el mar y sus puertos principales en el Caribe, se terminó la posibilidad, se le cerró América, se terminó la posibilidad de que tanto España, apoyada por la Santa Alianza, armara otra expedición que se pensó y se planeó en un determinado momento otra expedición para reconquistar nuevamente en 1820-21, para reconquistar nuevamente sus territorios ultramarinos. Pero resulta que no tenía puerto. No había un puerto en el Caribe que soportara una armada, como la que trajo Pablo Morillo, por ejemplo, que soportara una gran armada y una gran expedición invasora. ¿Por qué? Porque perdió el mar. Y sobre eso es sobre lo quiero, lo que yo quiero trabajar. Mi disertación, como les decía, versa sobre la guerra de independencia en el mar y en los ríos. El agua como elemento dominante. El agua porque España no solo perdió la América en tierra, sino también fue desalojada del mar. El Caribe, su Mediterráneo americano, se le cerró. Su entrada a tierra firme por las tormentosas bocas del Magdalena y del Orinoco, y sus puertos de Maracaibo, Puerto Cabello y la joya de la corona, Cartagena de Indias, nunca más recibirían sus naves. Boyacá significó la caída de la capital del virreinato de Nueva Granada en manos de los patriotas y el comienzo del proceso de creación de Colombia con la unión de Nueva Granada y Venezuela. Pero para llegar a la consolidación del sueño de Bolívar, habría que librar varias batallas más. La guerra de independencia en el mar, como el conflicto en tierra, tuvo dos fases. De 1810 a 1816, durante la Primera República, en el periodo de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, cuando el protagonismo del conflicto se dio, el protagonismo del conflicto en el mar y en los ríos, se dio en el estado de Cartagena. Y una segunda fase, o la etapa colombiana, que comienza en 1816, con las expediciones de liberación de Venezuela, comandadas por Simón Bolívar desde los Cayos, en Haití, por la creación de Colombia en 1819, hasta la expulsión de los españoles en las batallas navales de Cartagena en 1821 y Maracaibo en 1823. Las operaciones por el control en el mar y en los ríos se llevaron a cabo en cuatro etapas. La guerra entre Cartagena y Santa Marta en 1812. La campaña del Bajo Magdalena en 1813. La expedición de los Cayos de San Luis en Haití en marzo, de marzo a diciembre de 1816. La campaña del Orinoco en junio de 1817 hasta agosto de 1819. Y finalmente la campaña del Caribe, de julio de 1819 a junio de 1822 y a noviembre y a julio de 1823. Un año más, con la caída de Cartagena primero y Maracaibo después. En ambas etapas se dieron combates importantes en el mar y los ríos. Se destacan en la primera campaña del Bajo Magdalena en 1813, donde surgió por vez primera el genio militar de Bolívar y la campaña del libertador por el Orinoco en 1817 a 1818. En la etapa colombiana, o sea, el segundo momento, las batallas más importantes y significativas, porque hubo varias, pero las más importantes y significativas fueron la toma y rendición de Cartagena a las fuerzas colombianas el 10 de octubre de 1821 y la batalla naval de Maracaibo el 24 de julio de 1823. Ambos combates fueron dirigidos por el general José Padilla, a quien no dudamos en calificar como el libertador del mar. Quiero mostrarles al general de brigada José Padilla, tan olvidado de nuestra historia o digamos tan poco conocido, porque como les digo, aquí se ha privilegiado la historia por tierra y se ha olvidado un poco el mar, pues él es el libertador del mar. Yo no traigo una presentación tan maravillosa como la de Rodolfo Segovia esta mañana, simplemente unas fotografías, por lo menos para situarnos en contexto. Ahí tenemos un mapa del Caribe español, en donde están todas las defensas de lo que Rodolfo Segovia llamó el Lago de Piedras. Como ustedes ven, las que están en… estas que están así en amarillo es donde estaban los fuertes que guardaban todo el Caribe. Y si ustedes ven, este es el Caribe español, este es el Mediterráneo español, que es lo que se pierde España al final. Por eso es tan importante la independencia en el mar, porque miren ustedes pues el área de que estamos hablando. Yo no voy a hablar del Gran Caribe, voy a hablar exclusivamente de lo que se da aquí. ¿Por qué? Porque miren, aquí está Cartagena y aquí está Maracaibo, los dos grandes puertos españoles. Aquí están las bocas del Orinoco y por aquí están las bocas del Magdalena, que eran las entradas más importantes hacia el continente. Tanto la Armada Patriota de 1810 a 1815, o sea, Primera República, como la Armada de la Gran Colombia de 1816 a 1830, estuvieron integradas en su mayoría por corsarios que navegaron bajo el pabellón cuadrilongo rojo, amarillo y verde de Cartagena. Ahora, aquí lo tenemos. Pabellón que fue adoptado como la insignia oficial por las Provincias Unidas de la Nueva Granada, o sea, esa era la bandera de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, y fue la bandera bajo la cual Simón Bolívar hizo la campaña del Bajo Magdalena y entró a la campaña admirable en Venezuela, ese, el pabellón cuadrilongo. Que dicen que fue diseñado por Manuel Rodríguez Toríces, el presidente de Cartagena. Como les decía, fue una armada de corsarios. El diccionario de la Real Academia Española define el corso como, comillas, campaña que hacían formar los buques mercantes con patente de su gobierno para perseguir a los piratas o a las embarcaciones enemigas. Hasta aquí el diccionario. Y al corsario lo define como el buque que andaba en corso con patente del gobierno de su nación y por extensión a su capitán. Cuando yo hablo de corsario puede ser indistintamente el capitán o el buque. No hago distinción, por lo menos no en esta conferencia, ¿verdad? Al pirata lo describe como el ladrón que roba en el mar. Esta distinción es importante, ¿por qué? Porque los corsarios eran marinos que actuaban bajo el pabellón y las normas de un estado. Entonces, estaban actuando frente a ese estado legalmente. Si ustedes recuerdan, Francis Drake, para nosotros aquí en América, fue un pirata, es decir, de lo más aguerrido, que hizo mucho daño y el mayor ladrón del mar, para nosotros que éramos España. Pero para Inglaterra fue Sir Francis Drake, el hombre que modernizó la marina inglesa y que llegó a ser el gran héroe marítimo de Inglaterra en ese momento. Él era corsario para Inglaterra, para España era un pirata. La modalidad del corso fue la herramienta más expedita posible para que los nobeles estados americanos pudieran mantener fuerzas navales. ¿Por qué? Porque no tenían recursos, porque no tenían recursos y con las flotas corsarias se dividían las ganancias. Se contrataba a un corsario, se le daba la patente de corso de Cartagena o la patente de corso de La Habana o de los Estados Unidos, donde estuviera afiliado el corsario. Y la modalidad era que tenían la facultad de atacar y apresar los buques enemigos, ya fueran de guerra o ya fueran mercantiles, que podían atacarlos y apropiarse del botín que se repartía entre el corsario y el estado que lo patentaba, que lo afiliaba. Entonces, todos estos estados americanos tuvieron, fue, armadas de corsarios y la más importante fue la armada de Cartagena primero y de Colombia después. Baltimore, Nueva Orleans y Haití fueron las más importantes sedes de corsarios de diversas nacionalidades, franceses, norteamericanos, ingleses y desde luego granadinos y colombianos. Resultaba un buen negocio, pues, de acuerdo con las ordenanzas españolas del corso de 1801, que rigieron en Cartagena y en Colombia con algunas modificaciones, los corsarios aportaban sus embarcaciones y tripulaciones a cambio de la patente o licencia para poder capturar navíos enemigos y repartirse el botín. Era una manera, como dije, de los países de engrosar sus precarios presupuestos. Corsarios fueron Luis Aurí, Pedro Luis Brion, Renato Bellucci, de la cuerda de Jean Lafitte o Nicolás Jolie, discípulo de Aurí, que alcanzó el grado de capitán de navío en la Armada Gran Colombiana. Fueron estos corsarios, salvo Aurí, ascendidos como oficiales de la República en diversos grados. Aurí, el mejor marino, no fue admitido a la Armada de Colombia por diferencias con Bolívar, apoyadas por Brion, nombrado almirante de la escuadra. Otro corsario que navegó bajo la bandera de Cartagena fue el famoso Jean Lafitte, conspicuo por sus andanzas en La Habana, en la cual, sus andanzas en México y La Habana, durante cerca de 15 años, que puso en aprieto al gobierno español de La Habana. No les voy a hablar sobre todos estos corsarios por cuestión de tiempo. Quiero mencionarles simplemente a Luis Brion, nombrado luego como el almirante Brion, y desde luego a José Padilla. José Padilla no era un corsario, ¿no? José Padilla sí era un oficial granadino. Primero fue oficial de la Armada y luego, pues, fue oficial en Nueva Granada. Luis Brion era natural de Curacao, nacido el 6 de junio de 1872. Hijo de una familia rica. Había sido educado en Holanda, donde trabajaba para una casa comercial. Invadido ese país por los ingleses en 1797, se alistó como voluntario. Fue hecho prisionero y enviado a Inglaterra. Puesto en libertad después de la paz de Amiens, regresó a Curacao en 1802, se puso al frente de la milicia de la isla y repelió con éxito varios ataques. En 1805 se convirtió en armador y dedicó su fortuna y sus servicios a la causa de la libertad. Ofreció invadir a Venezuela y fue nombrado comandante en Haití. Se reunió con Bolívar en Haití cuando Bolívar organizaba la expedición de los callos y le ofreció, pues, sus barcos y su fortuna. Fue nombrado comandante de la escuadra, compuesta con siete boletas de su propiedad, lo cual contrarió las aspiraciones del corsario de Cartagena, el francés Luis Aurí, quien también ofreció sus barcos, pero no fue tenido en cuenta. No voy a hablar de Aurí en esa parte, sino simplemente que Aurí era un corsario, era un francés de la armada francesa y cuando Napoleón es derrotado, él se viene a América y entra al servicio del Estado de Cartagena, de la República de Cartagena en 1810. Entonces, navegó Aurí bajo la bandera de Cartagena y fue quien lideró la flotilla que logró sacar a los dirigentes de Cartagena después de que Cartagena cae en manos de Morillo El 5 de diciembre de 1815, por la tarde, se embarca toda la élite cartagenera y Aurí logra escabullirse de la flota española y saca a los que quedaron hacia las Antillas. José Padilla. José Padilla era un experimentado marino natural de Riohacha, donde nació el 17 de marzo de 1778 en el seno de una familia pobre. Desde los 14 años había servido en la Marina Real, ocupando los puestos más sencillos. En calidad de grumete participó… a ver, yo les quiero mostrar que este es el Estado… bueno, ahora les hablo de eso… en calidad de grumete participó en la desafortunada batalla de Trafalgar en octubre de 1805, en la cual los ingleses destruyeron a la Armada Franco-Española. Esa estrategia de destrucción de la Armada Franco-Española, aquí la tienen ustedes, los rojitos son la Armada Franco-Española y los azules son los ingleses. Aquí vemos la estrategia del almirante Nelson, y hablo del almirante Nelson porque Bolívar diría después que Padilla era el Nelson colombiano. Nelson rompe la línea Franco-Española por la mitad y dispersa la Armada y, bueno, se pierde la batalla de Trafalgar. Eso para Padilla en ese momento es tomado prisionero. Capturado el navío Neptuno en el cual navegaba Padilla, fue hecho prisionero, confinado a un pontón y obligado a trabajar en la construcción de naves, fabricación y reparación de armas y construcción de fuertes. Aprendió entonces las tácticas y técnicas navales de los ingleses. Logró fugarse a España, donde fue destinado al apostadero naval de Cartagena de Indias. Allí, gracias a su pericia, fue escalando posiciones. Volvamos a Cartagena. Este es el estado de Cartagena. El estado de Cartagena, básicamente, comprendía lo que son hoy los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y San Andrés y Providencia. No alcanzaba a llegar, es decir, llegaba hasta aquí. Lo que es hoy el Urabá antioqueño era cartagenero, pero en la época del general Reyes, cuando viene la reforma territorial, esto pasa a Antioquia. Pero todo esto que ustedes ven aquí es el estado cartagenero, que fue, pues, el segundo estado libre de América, después de Caracas. El 11 de noviembre de 1811, Padilla se sumó a la revolución y reclutó personal entre sus amigos del apostadero y del arrabal de Getsemaní y armó una goleta y un pailebote, son clases de embarcaciones, que nombró, y un pailebote que nombró el Ejecutivo. En improvisados astilleros, construyó buques que integraron las fuerzas navales de Cartagena, algunas de las cuales operarían en el río Magdalena contra las de Santa Marta, entre las que se destacaron las goletas Constitución y Valerosa, el falucho Fogoso, la lancha Micomicona y la bombardera Concepción. En 1821, siendo ya el general, miren, aquí, esto es el río Magdalena, esto se llamó la línea del Magdalena. Cartagena mantenía, este es Santa Marta, y Cartagena mantenía, esta era su frontera, muy vigilada, ¿por qué? Porque estaba rodeada de realistas aquí, y por acá tenemos a Panamá también, que era realista en ese momento. Cartagena defendía con fuerzas sutiles, o sea, embarcaciones menores, defendía su frontera y la entrada al interior del país con fuerzas situadas aquí, en Barranquilla, y por aquí, en Montpós, y por aquí en Montpós. Eran los dos sitios en donde estaban las fuerzas cartageneras que defendían la frontera del país. En 1821, siendo Padilla ya general de brigada, fue ascendido a jefe de escuadra de buques mayores por el comandante general de Marina, Lino Clemente. Como tal, lideró la rendición de los fuertes y castillos y la toma de Cartagena en la noche de San Juan, el 24 de junio de ese año, ya hablaremos de eso, y después comandó la campaña de Maracaibo en 1823, que el 24 de julio finalmente libró los mares de América de los españoles. Discriminado por ser hijo de un pardo y una indígena guajira, a pesar de sus invaluables servicios a Colombia, nunca obtuvo el reconocimiento merecido, pues por encima suyo se prefirió a otros en los más altos cargos de comando y privilegios. El general Mariano Montilla fue su acérrimo detractor. Murió Padilla trágicamente, injustamente acusado de participar en la conspiración septembrina contra Bolívar, lo cual fue totalmente falso. Fue condenado, degradado y fusilado su cadáver como cualquier criminal. No permitió que le vendaran los ojos y cuando el oficial le arrancó las charreteras, exclamó, esas no me las dio Bolívar, sino la República. Su memoria fue reivindicada por la Nueva Granada en 1831 y hoy es honrado como el máximo héroe naval de Colombia y de Venezuela. Hablemos un poco sobre la Armada de Cartagena, que se organizó, Cartagena se convierte en país independiente de España el 11 de noviembre de 1811. Las demás provincias de Nueva Granada lo hicieron unos años más tarde. Las provincias unidas de Nueva Granada, o sea, Cartagena y otras provincias, se constituyeron formalmente el 27 de noviembre de 1811 por las provincias de Antioquia, Cartagena, Neiva, Pamplona y Tunja. Fue un estado federal. Ustedes recordarán tal vez que fue el momento de las disputas entre centralistas y federalistas, los federalistas liderados por Cartagena, los centralistas por Antonio Nariño, por Antonio Nariño, pero se constituye el estado federal que se denominó las Provincias Unidas de la Nueva Granada. En ese momento, la Armada de las Provincias Unidas era la Armada de Cartagena, por eso adoptan el cuadrilongo, como les mostré, y por eso la Armada era la Armada de la República. Y les cuento rápidamente lo que fue la guerra entre Santa Marta y Cartagena, porque fueron uno de los primeros combates en Río, que se dan así combates importantes ya dentro del concepto de independencia, Cartagena era independiente, Santa Marta era realista, entonces se dan en el borde, en la ribera del Magdalena, en la ribera del Magdalena y Cartagena logra desalojar a los samarios. Bolívar precisamente hace eso en la campaña del Bajo Magdalena. Miren, aquí tenemos a Manuel Rodríguez Toríces, el presidente del estado de Cartagena, que fue el hombre que creyó en Bolívar. Manuel Rodríguez Toríces desde el principio, desde el principio vio el genio de Bolívar y lo apoyó, y lo apoyó, y aquí tenemos la campaña del Bajo Magdalena, la campaña del Bajo Magdalena arranca desde aquí, ustedes ven, Bolívar se toma todo esto hasta que llega aquí, y aquí es cuando ya entra en Venezuela. Bolívar, el río Magdalena estaba en manos de los realistas, el interior del país estaba incomunicado. Cartagena pone sus tropas, como les conté aquí, para lograr desalojar a los realistas del Magdalena. Sin embargo, es en 1813, final de 1812 y 1813, cuando se logra esto. ¿Quién lo logra? Simón Bolívar había llegado a Cartagena, exilado de Venezuela, después de haber perdido Puerto Cabello en Venezuela, y que Venezuela cae nuevamente en manos de los realistas. Bolívar y varios venezolanos huyen y se refugian en Cartagena. En Cartagena no habían suficientes militares o no habían oficiales formados, y Manuel Rodríguez Torices contrata extranjeros para dirigir el ejército de Cartagena, y por otro lado, un venezolano, Pedro Hual, entra a trabajar también con el Estado de Cartagena, y Torices le da autorización y facultades para contratar corsarios, para contratar corsarios en las Antillas, a Pedro Hual. Bolívar está situado aquí, era en ese momento pues un coronel, simplemente un coronelito refugiado de Venezuela, y esto estaba al mando de Pedro Labatut, que era un oficial francés que venía de las guerras napoleónicas, y era quien dirigía las fuerzas del Magdalena, la línea del Magdalena. Labatut sitúa a Bolívar en Barranca, ahí donde empieza la lista, aquí, aquí, sitúa a Bolívar aquí, y le dice pues que no se mueva, sino con un pequeño destacamento, que no se mueva de allí, pero Bolívar tiene la idea de tomarse el Magdalena, y decide desobedecer órdenes, le escribe a Torices, y Torices, que estaba por estos lados, en Montpós, con Gabriel Gutiérrez de Piñérez, y estaban conformando y conformaron pues un batallón también para lograr desalojar el Magdalena, Torices le entrega a Bolívar las tropas cartageneras. Eso no le gustó para nada a Labatut, como se pueden imaginar, pero con las tropas cartageneras y tropas que tenía aquí unos cuantos, el itinerario es el siguiente. En menos de un mes, despejó el Magdalena. Entonces tenemos, capturó el banco el 27 de diciembre de 1812, Chiriguaná el 1 de enero de 1813, Tamalameque el 3 de enero, de allí siguió a Puerto Real o Puerto Nacional, donde llegó el 6 de enero. Entró a la ciudad de Ocaña entre el 9 y el 12 de enero de 1813. Allí organizó una compañía de libres de Ocaña y el 16 de febrero partió con su ejército de mompocinos, ocañeros y riodorenses del río de oro, de la población río de oro, que hoy es parte del Cesar, hacia los valles de Cúcuta, donde derrotó a Correa, al español Correa, y entró al territorio venezolano. Esa es la primera gran campaña naval que hace Bolívar por el río. Muy bien, entonces, como estamos un poco afanados, nos vamos. Aquí tenemos el mapa de la bahía de Cartagena, el mapa de la bahía de Cartagena, que es bien importante, porque aquí tienen ustedes la entrada de Boca Grande y por aquí está, que está sellada, con una escollera, o sea, una muralla submarina, y aquí está la entrada de Boca Chica, que era el único acceso, era el único acceso a Cartagena, que la tenemos aquí, la tenemos aquí. Entonces, las entradas normalmente hacían esta operación. Aquí tienen ustedes, en este ladito de aquí, donde está el actual centro de convenciones. Esto de aquí, que es el barrio de Getsemaní, pues hoy es el barrio de Getsemaní. Eso es importante, que tengamos en cuenta ese mapa, porque ahí vamos a ver la gran acción de Padilla. Rápidamente les comento sobre los callos de Orinoco y Angostura. Durante la ocupación de Nueva Granada por Morillo, en 1816, en Venezuela, se daba la lucha en el interior del país por guerrillas y por los caudillos Marillo y Paez. Entre tanto, Bolívar, que se había exilado en Jamaica en 1814, ideó el proyecto de armar una expedición para liberar a su patria. En la isla de Haití, a la isla de Haití llegó el 24 de diciembre de 1815, y allí el presidente Andrés Petión oyó su proyecto, creyó en Bolívar también, creyó en Bolívar también, y le prometió los recursos necesarios. Con soldados y marinos fugitivos de Cartagena y de Venezuela, y con la ayuda del presidente, organizó una expedición para liberar a Venezuela. Los principales jefes refugiados reunidos en la asamblea acordaron, no sin controversia, otorgarle el poder supremo de la expedición, y ahí es cuando empiezan las diferencias con Aurí, porque Aurí y Mariano Montilla no querían un mando único, sino un mando colegiado, Montilla estaba aspirando a formar parte de ese mando. es cuando Luis Brión le ofrece todos sus barcos y su fortuna y Bolívar lo acepta a él, no acepta a Aurí, no acepta a Aurí, y y nombra a Brión primero capitán de navío y ya cuando han llegado a Venezuela lo asciende a Almirante el 2 de mayo de 1817. El hecho es que Bolívar intenta tomarse Caracas, pero en ese momento no puede. En Venezuela se da, para abreviar, en Venezuela se da la pugna entre los venezolanos que estaban luchando por la libertad de Venezuela entre ellos Mariño y Piar y otros dirigentes sobre el mando de Bolívar. Hay un atentado contra su vida, no se define la situación y Bolívar decide exilarse otra vez y se vuelve de nuevo a los callos porque la situación realmente era caótica. en los callos decide armar otra vez otra expedición para liberar a Venezuela y hay que pensar pues en la generosidad y la importancia de un hombre como Alexander Petión que también creyó en Bolívar cuando apenas arrancaba en sus ideales de libertad porque lo auxilia nuevamente, le da recursos nuevamente y zarpó de Jacmel en Haití el 21 de diciembre de 1816 y llega a Margarita el 28 de ese mismo mes y a Barcelona el 31 Barcelona en Venezuela allí estableció cuartel general y planeó la campaña sobre Caracas con la concentración ya de las fuerzas que él traía que no eran muchas y las que había en Venezuela pero sin embargo no puede tomarse Caracas no puede tomarse Caracas entonces toma la determinación a ver un mapa aquí que nos puede mostrar toma la determinación de puesto que no puede tomarse Caracas que este aquí se viene hacia acá y se establece más o menos por estos lados en la provincia de Guayana en la provincia de Guayana en la ciudad de Angostura que la hace su capital hoy Angostura se llama ciudad Bolívar ¿por qué fue importante esta movida estratégica de Bolívar hacia el centro del país en vista de que no podía tomarse Caracas que está hacia el Caribe porque hacia el occidente estaban las fuerzas de Santander Paez y Urdaneta que guardaban el paso de los Andes hacia los llanos y podía comunicarse con ellos a través de los ríos afluentes del Orinoco el Orinoco desemboca aquí y aquí en estos lados estaban las fuerzas de Santander y de y de Paez no, vámonos hacia atrás aquí tenemos bueno una vista de Cartagena que es muy linda porque por esta esto no existe hoy ¿no? esto no existe hoy hoy está allí lo que llaman el Puente Román pero por esta puerta por la puerta de la Media Luna por aquí entra entra el general Córdoba en 1821 cuando la rendición final de Cartagena además del dominio de los llanos y la Guayana hasta la desembocadura del Orinoco aseguraban una salida hacia el mar para organizar el comercio internacional con la exportación de carne y animales de carne de carga muy requeridos en las plantaciones azucareras de las Antillas y la importación de lo que necesitaban armas, equipos municiones y víveres Padilla estaba en las tropas con Bolívar que llegaron que llegaron al Orinoco el paso del Orinoco fue terrible en la otra arilla no había camino Bolívar mandó abrir con machete una senda por donde siguieron las tropas sufrieron grandes penalidades y muchos murieron acosados por el hambre y por haber comido yuca brava recibió entonces auxilios de de Piar que estaba en ese momento sitiando a la ciudad de Angostura después de varios combates en el río en que fueron vencidos los españoles continuó al sitio de Angosturas y el 11 de agosto entró a la ciudad de Angostura enseguida organizó las fuerzas sutiles la fuerza sutil es una fuerza principalmente de río y de laguna son fuerzas navales pero de mayor de menor embargadura que los buques de gran altura organizó las fuerzas sutiles del alto y bajo orinoco al mando del capitán Antonio Díaz y como segundo a José Padilla quien había sido ascendido en ese momento a capitán de fragata por su acción frente a las en las fuerzas sutiles en ese momento Bolívar es elegido presidente de Venezuela y en ese momento también es decir es cuando nace la Colombia Bolivariana nace la Colombia Bolivariana con la unión de Venezuela y de Venezuela y Nueva Granada volvemos a Cartagena ya para las batallas las batallas finales no todavía no un momentito ahí volvemos a Cartagena recuperada la capital de Santa Fe el 7 de agosto de 1819 la costa norte de Cundinamarca y ustedes dirán ¿cómo así que costa norte de Cundinamarca? ¿de cuándo acá? pues resulta que es que Nueva Granada cuando se crea Colombia Nueva Granada toma el nombre de Cundinamarca Bolívar le da el nombre al país del centro se quita el nombre de Nueva Granada y se le da el nombre de Cundinamarca entonces Colombia quedó constituida por Venezuela Cundinamarca y Ecuador entonces la costa norte de Cundinamarca integrada por las extensas provincias de Cartagena Santa Marta y Riohacha cuyo centro de poder era Cartagena estaba aún bajo el dominio español o sea que en 1819 el 7 de agosto de 1819 cae la capital del virreinato pero no cae el Estado Español el Estado Español continúa vigente y funcionando ¿en dónde? en Cartagena porque Sámano el virrey Sámano apenas pues sabe de la derrota de Boyacá sale disparado y pies pa' que te quiero y se encierra en Cartagena entonces el Estado Español dirigido por el virrey Sámano y por la audiencia funcionaba en Cartagena Bolívar entonces arma una expedición para conquistar precisamente todo lo que es el Caribe colombiano y venezolano Montilla Mariano Montilla quien había sido contrario a Bolívar en en Haití en Los Caños porque Mariano Montilla había no había querido el mando único de Bolívar él quería pues un comando múltiple Mariano Montilla estaba se había exilado se había exilado a México junto con junto con Auri pues Bolívar lo llama y pues hacen las paces realmente hacen las paces y él era un un buen militar Montilla y acudió al llamado de Bolívar y Bolívar lo envía a San Tomás en el en 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 el Caribe San Tomás hoy es es parte de de las islas norteamericanas y a buscar armas fue designado comandante de la expedición para liberar las costas del Caribe y se hizo cargo de un ejército integrado por una división de irlandeses llegados a la isla de Margarita y por tropas del país se embarcó en Juan Griego a bordo de la de una escuadra compuesta por 26 buques esos buques estaban comandados por Brión y por Padilla que era su segundo cargo mayor lo tenía el almirante Brión y luego el segundo de la expedición era Padilla y se dirigió a Riohacha y se dirigió y se dirigió a Riohacha se toma Riohacha se toma Riohacha el 12 de marzo de 1820 y luego partió hacia Valledupar para pues reconquistar esa zona pero mientras él está en Valledupar se insubordinan los irlandeses en Riohacha porque no les habían pagado esto era un ejército menesteroso realmente menesteroso no les habían pagado y no habían podido conquistar ni tener un botín porque en ese momento las tropas se pagaban con el botín de lo que obtuvieran en las poblaciones se insubordinan se insubordinan e incendian a Riohacha e incendian a Riohacha buscando pues botín Montilla regresa licencia a las tropas de los irlandeses pues pagándoles lo que buenamente se les pudo pagar y dejando que se llevaran el botín la población quedó destruida no tiene más remedio que terminar de incendiar la población quemar lo que quedaba y embarcar a la población en la flota porque no los podían no los podía dejar a que a que se murieran allá con apenas 160 hombres de los 1200 iniciales con que había llegado o sea la expedición se redujo notablemente porque los irlandeses se habían ido ¿verdad? la intención de Montilla fue de volverse a Margarita con lo cual estuvo de acuerdo el almirante Brion y aquí surge ya el genio marino de Padilla que era mucho mejor marino que Brion porque Padilla había sido un marino entrenado en la armada española y sobre todo es decir prisionero de los ingleses con quienes mucho había aprendido prevaleció sin embargo Brion decide que sí que se devuelvan que se devuelvan a la isla de Margarita la isla de Margarita está por acá o sea que estaban aquí en Río Hacha que se devolvieran para acá que se devolvieran para acá porque ya pues casi no tenían hombres y tenían poca agua y tenían poca agua sin embargo se convocó un consejo de oficiales y prevaleció la opinión de Padilla que era marino que era buen marino quien propuso seguir a Sotavento y navegar 12 horas hacia Sabanilla en la provincia de Cartagena Sabanillas al lado de Barranquilla Sotavento es la parte opuesta a aquella de donde viene el viento con respecto a un lugar determinado los vientos vienen así miren los alicios vienen así Brion proponía irse para acá con vientos contrarios yo creo que Rodolfo fue muy claro esta mañana en la importancia de los vientos Brion proponía esto y Padilla dice no, no, no eso si no se puede vámonos para acá que vamos con vientos favorables y llegamos aquí llegamos aquí más o menos aquí está Sabanilla al lado de Barranquilla en donde hay una pequeña guarnición española nos podemos tomar esa guarnición y llegamos a Barranquilla en donde tenemos una población suficiente que nos pueda dar que nos pueda dar ayuda la encenada de Sabanilla en las inmediaciones de la villa de Barranquilla era un puerto seguro escasamente vigilado por un puñado de españoles a quienes proponía engañar enarbolando el pabellón real aprobado el plan zarparon rumbo a Sabanilla abordaron con ellos varios patriotas varios venezolanos que venían huyendo de Venezuela entre ellos iba Pedro Hual Pedro Hual que ustedes recuerdan yo les conté había sido había trabajado en el estado de Cartagena fue incluso presidente del estado de Cartagena y Torises lo había mandado a las Antillas a conseguir corsarios el 11 de julio el 11 de junio de 1820 la flota fondió en Sabanilla según lo acordado y los españoles fueron rápidamente sometidos Montilla nombró a Pedro Hual gobernador civil de la provincia y al coronel Ramón Ayala gobernador militar hasta que fue liberada Cartagena Barranquilla funció fungió como capital de la provincia y centro de las operaciones de la costa Padilla desplegó entonces una intensa actividad construyendo embarcaciones y entrenando a labriegos y pescadores en el arte del combate naval Barranquilla tenía tradición de construcción de cano estaba al lado del Magdalena este mapa es ya la acción de Padilla hacia Maracaibo pero vamos a ver ahora otra vez la bahía de Cartagena para que ustedes puedan ver lo que fue la noche de San Juan la noche de San Juan Padilla con su escuadra sutil o con su fuerza sutil estaba situado eran eran buques de río no es decir fondo un poco plano no eran fáciles para navegar en el en el en el mar abierto porque no muchos de ellos no tenían quilla Padilla estaba situado en las inmediaciones de el sinú río cerca de Lorica pensó entonces en tomarse que Cartagena se debía tomar tomándose el canal del dique pero no lo dejaron moverse porque fue el momento en que ocurrió el armisticio entre Bolívar y Morillo para la regularización de la guerra ¿qué sucede en ese momento? en ese momento la armada colombiana y estoy resumiendo en a grandes rasgos la armada colombiana estaba por aquí por aquí estaban los buques de Brión aquí está Cartagena y por aquí estaban situados los buques del almirante Brión y Padilla está más o menos por este lado se suceden las dificultades entre Brión y Montilla porque Montilla era un general de tierra y pocas atención le prestaba o no le prestaba la suficiente atención a las a las naves a los a los buques en el mar entonces hay una serie de diferencias para resumirles para resumirles Brión decide irse porque no puede conseguir recursos porque considera pues que no lo están tratando como se debe y Bolívar insiste en no recibir a Aurí Montilla quería que Aurí que estaba ofreciendo otra vez sus buques se uniera a la armada pero nuevamente es rechazado por Brión que no lo quería y por Bolívar Brión decide irse y Cartagena queda desamparada y Cartagena queda queda desamparada porque porque ya no había ya no había armada ya no había armada en el mar que sucede entonces el segundo era Padilla y Padilla decidió actuar Padilla decidió actuar se pone de acuerdo con Montilla y decide tomarse a Cartagena con sus buquecitos sus bongos y sus champanes tenía flecheras la flechera era ese era un buque que tenía quilla y velas decide tomarse a Cartagena pero como se va a tomar a Cartagena se la va a tomar por dentro miren aquí ven ustedes creo que aquí dice este es el caño del estero por aquí desembocaba el canal del dique en ese momento no desembocaba como hoy en la bahía de Cartagena el canal del dique desembocaba en la bahía de Barbacoas que es una bahía que queda más o menos por acá esta es la bahía externa de Cartagena la bahía interna aquí está Barbacoas el dique desembocaba aquí así y se unía a la bahía de Cartagena por un brazo que se llama el estero un brazo de mar que hace Montilla que hace Padilla Padilla sale por el Sinú remonta la costa y eso sí fue una travesía realmente bien importante y bien riesgosa ¿por qué? porque venía con buques menores venía con fuerzas sutiles él no tenía buques grandes buques de altura viene bordeando todo el golfo del morrosquillo toda la costa se mete por aquí por la bahía de Barbacoas se encuentra con el dique y va saliendo así por el canal del dique y se mete por el caño del estero ya cuando está aquí los españoles están perdidos se toma poco a poco la bahía externa de Cartagena todo esto fíjense que no entró por aquí porque por aquí están los 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 fuertes de de San Luis y de y de San 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 se me va el otro nombre necesito a Gonzalo Zúñeca que me diga San Fernando exactamente no se toma estos de aquí sino que entra por aquí por el estero se va tomando la bahía externa y ya solo le queda entrar a la bahía interna y es cuando ocurre la toma cuando ocurre la noche de San Juan Cartagena está realmente sitiada y sitiada ¿por qué? porque lo único que le quedan a los españoles aquí es Cartagena estaban encerrados en las murallas estaban encerrados en las murallas y los patriotas les dieron a los españoles su misma medicina ¿en qué sentido? les cortaron las provisiones entonces encerrados con una marina española que estaba muy disminuida encerrados entre las murallas estaban ya pasando reales dificultades reales dificultades pero ahí seguían el estado español Padilla por la noche del 24 empieza a tomarse a tomarse la bahía interna situado más o menos por acá por la noche del 24 sin ninguna luz sus buses sus buses completos sus buses perdón sus sus buques perfectamente a oscuras esperan a que salga la ronda de las de las de las flota española la flota española está situada por aquí hacen su ronda y entonces calladitos se van tras la estela de los buques españoles y cuando los españoles están anclados aquí están anclados aquí los ataca por la noche y abordan los la flota española que estaba bastante disminuida se toman las los barcos españoles otros los echan a pique el resultado es que se tomaron cartagena a los pocos días empezaron a rendirse los fuertes los españoles ya no tuvieron ya no tuvieron más más alternativa no tuvieron más alternativa y se rinden poco a poco van entregando los fuertes que eran estos de aquí aquí tenemos otros esto es hoy Castillo Grande y todo esto cae en manos de los patriotas de los colombianos ¿por qué colombianos? porque ya Colombia estaba creada estamos en 1821 y Colombia se había creado en en 1819 en ese momento en ese momento el 10 de octubre de 1821 el estado español se rinde ante las tropas colombianas concretamente ante las tropas de Padilla ante las tropas de Padilla por eso digo yo pues que podemos decir que que a Padilla se le puede considerar como el libertador como el libertador del mar y entre el 14 y el 20 de agosto salieron para Cuba los restos del ejército no perdón el después del 10 de octubre de 1821 se embarcan los se embarcan los las tropas españolas en buques de la armada colombiana en ese momento buques de la armada colombiana que los llevan a Cuba ese fue el último momento en que hubo tropas españolas en que estuvo el estado español en lo que es lo que es hoy Colombia en ese momento Cundinamarca el sur del país desde luego estaba todavía toda la provincia de Popayán y todo el sur pasto estaba aún en manos de los españoles pero lo que es el estado español se rindió como estado ante el estado colombiano muy bien y ya para terminar nos vamos a la batalla de Maracaibo aquí tenemos la entrada al lago de Maracaibo la entrada al lago de Maracaibo la baja de entrada y la vía del y la bahía del tablazo Padilla parte de Riohacha esto es en 1824 Padilla parte de Riohacha ya está de comandante de la flota ya está nombrado oficialmente como comandante de la armada colombiana parte de Riohacha llega a los teques aquí en esta en esta península hace esta ruta aquí se toma la entrada que fue pues el gran la gran el gran acierto estratégico porque eso no fue fácil aquí tenemos a Maracaibo y en este estrecho aquí donde ustedes ven se da la batalla final las tropas españolas estaban arrinconadas hacia este lado y Padilla estaba hacia este lado los embiste así los parte por la mitad un poco lo que hizo Nelson los parte por la mitad y cae el puerto de Maracaibo al caer Maracaibo poquito tiempo después cae Puerto Cabello todo esto está ya dominado por los patriotas resultado resultado que se le cerraron los puertos a España aquí tenemos la entrada a la bahía al lago de Maracaibo miren el lago de Maracaibo está aquí Maracaibo está por este lado en este estrecho esta entrada no es fácil porque esto está con esto que ven ustedes aquí son tierras bajas dice uno hablando de mar pero realmente son 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 obstáculos altos aquí está el castillo de San Carlos un castillo mirenlo aquí se ve aquí está el castillo de San Carlos vean ese era el castillo de San Carlos que todo eso tiene Padilla que entrar por aquí entrar por aquí contra este castillo soslayando una serie de obstáculos que hay de este lado así y aquí se da la batalla de Maracaibo en 1824 en 1824 cae Maracaibo cae después Puerto Cabello que era otro puerto importante se le cierra a los españoles se le cierra a los españoles la la entrada a América consecuencias y reflexiones sobre la batalla de Maracaibo no diré sino un par simplemente fue la batalla decisiva que liberó el mar Caribe colombiano de las fuerzas navales españoles políticamente su resultado fue inconmensurable al capturar los colombianos los grandes puertos le cerró en el norte de la América meridional le cerró a los españoles y a la Santa Alianza el sitio pensado para una expedición de reconquista porque no tenían puertos en donde fondear una gran armada fue el resultado de la desatención de España de sus territorios de ultramar salvo el general Padilla todos los comandantes fueron venezolanos o extranjeros pero las tropas fueron en su mayoría granadinas y los recursos económicos salieron de las cajas de Cundinamarca o Nueva Granada gracias a la buena administración del vicepresidente Santander si no hubiéramos tenido una administración como la de Santander no hubiera habido recursos para liberar a América eso es bueno que quede claro y finalmente fue el resultado de la dirección estratégica del libertador que como buen Caribe sabía manejar el mar y el río y tenía muy presente la importancia de la acción naval y fue el resultado de la comandancia experticia y conocimientos del mar del general José Padilla muchas gracias gracias aplausos